Un grupo especial de la Policía Valle fortalecerá el pie de fuerza en Andalucía en el marco de los 135 años de fundación de ese municipio del centro de nuestro departamento. La Tierra de la Gelatina celebrará sus fiestas este fin de semana. Si viene un grupo especial del departamento Valle más el apoyo que vamos a enviar nosotros para un total de 300 policías los cuales vamos a estar acompañando todas las fiestas de Andalucía. Invitar a la ciudadanía que denuncie si de pronto conoce alguna situación irregular. Si es importante la ciudadanía este es un año muy importante donde tenemos la estrategia de la red de participación cívica donde estamos vinculando a todas las personas que quieran participar a la Policía Nacional a dar información, vincularse a la actividad. La única información es llamar al 123 y la policía les dará toda la información.